Hola, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Déjenme saber en los comentarios de dónde me miran, qué videos más les gustan. Yo sé que hay muchos que preguntan y yo trato de responder todo. Así que, nada, les agradezco por... Hoy me llevo una notificación de YouTube que subió la cantidad de vistas de mis videos. Así que estoy muy agradecido a ustedes por este apoyo que me dan. Bueno, hoy les quiero traer un video hablando un poquito, porque muchos hablamos de Detailing, hablamos de Car Detailing, de qué es el Detailing, si es estética o automotor, de qué técnicas utilizamos. Entonces, hoy les traigo un video donde quiero hablar un poquito de una definición diferente, que es una definición que vemos en el curso, conocemos en los cursos presenciales, es una definición diferente a la que yo creo que está en todos lados, ¿no? Así que, bueno, vamos a pasar a eso, ahí como pueden ver en la filmina. ¿Qué es el Detailing para mí? Para mí, el Detailing se encarga de hacer una transformación estética. Nos encontramos con un vehículo, el cual está en un estado actual, como dice acá, ¿no? Es una transformación estética porque se encuentra en un estado actual ese vehículo con sus condiciones, con su desgaste, con sus problemas de tritura, con su falta de limpieza, con un montón de cosas. Y lo que tratamos de hacer nosotros en nuestro taller es llegar a un estado deseado, ¿bien? Ese estado deseado se logra a través de un proceso, ¿bien? Ese proceso que utilizamos es la parte operacional que nosotros hacemos en nuestro taller para darle ese estado deseado a ese vehículo, ¿bien? Entonces tenemos tres puntos, el estado actual, ¿bien? Que es cómo viene el vehículo, con sus problemas, con sus buenas cosas y sus malas cosas, el proceso, que es lo que hacemos nosotros para llevarlo a ese estado deseado, ¿bien? Y esto que vemos acá se puede implementar a cualquier tipo de oficio, ¿bien? Siempre, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, hacemos sacaboyos, nosotros, bien, el estado actual es un vehículo con bollos, el proceso es lo que nosotros aprendimos, las técnicas, las cosas que nosotros hacemos, ¿para qué? Para llevarlo a un estado deseado que es un auto sin bollos, ¿bien? Y así con todos los tipos de oficios que existen relacionados, por lo menos, con la estética automotor, ¿bien? Entonces, le quería dar este inicio, este pequeño pantallazo de lo que para mí es el detail y lo que nosotros enseñamos en nuestros cursos, que es este proceso, ¿no? Diagnosticar el estado actual, ¿por qué? Porque ese estado actual, perdón, me va a condicionar el estado deseado, me va a condicionar cómo puede llegar a terminar, porque si ese estado actual, por ejemplo, tiene faltante de pintura, en el proceso, no solo se le puede hacer un proceso de detailing, sino también se tiene que hacer un proceso de pintura, ¿bien? Entonces, el estado actual me condiciona el estado deseado, por eso es muy importante saber diagnosticar, saber inspeccionar bien el vehículo, encontrarle todos los detalles, ¿bien? Y una vez que tenemos ese estado actual, definimos un proceso para llevar a cabo. Y como decimos siempre en los cursos, y yo siempre no me canso de decir, que todos los procesos son diferentes. Es muy, o sea, puede haber similitudes, pero son diferentes para cada vehículo, porque el estado actual de cada vehículo es diferente. Las lacas son diferentes, las durezas de lacas son diferentes. Un montón de cosas, el estado deseado es diferente, hay clientes que quieren brillo, hay clientes que buscan protección, hay clientes que buscan corrección. Entonces, si bien hacemos procesos similares, lavado, descontaminado, corrección y protección, el proceso se tiene que ir adaptando de acuerdo a ese estado deseado. Así que, bueno, espero que le haya servido esta pequeña introducción. Si quieren saber más, me contactan, podemos charlarlo, o se suman a otros cursos presenciales. Estamos teniendo fechas grupales, fechas personalizadas, de todo tipo de fechas. Así que, bueno, cualquier cosa lo escriben. Nos vemos muy pronto.